Es mejor esperar a que te inviten a la mesa principal y no que te echen y pases vergüenza en público. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación del chico de debate de sexto grado, vamos a explicar el resuelve que tiene que ver con otras cantidades directamente proporcionales y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros aprendimos en clase mi asistente, si no me equivoco, de que la expresión y igual 5 por x representa la relación entre dos cantidades directamente proporcionales. Otros ejemplos de relación entre cantidades directamente proporcionales son, como que nosotros dijéramos, y es igual 2 por x o y es igual 3 por x, etc, etc, etc. Ahora, en el numeral 1 dice, de un litro de jugo Carmen hace 5 porciones para vender. Ajá, ojo lo que dice, de un litro de jugo Carmen hace 5 porciones para vender. Ajá, en el literal A nos dice, completa la tabla escribiendo los valores de la cantidad de porciones de jugo obtenida, cuando la cantidad de litro es 1, 2, 3, etc. Según en la tablita tenemos hasta el 6. Ahora, como dice de que de un litro de jugo Carmen hace que 5 porciones para vender, o sea que sería 5 porciones. Es como que nosotros dijéramos, 5 por 1 es 5, ajá, y con 2 litros cuántas porciones sería, me dice este chico, sencillo. Y así sucesivamente, mi asistente, entonces decimos 5 por 4 es 20, 5 por 5 es 25 y 5 por 6 es 30. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si nos dice, escribe un planteamiento operacional que relacione la cantidad de litro X y el total de porciones, perdón, que ya no mique, ¿verdad? Y el total de porciones obtenidas, que sería Y es como que nosotros digamos lo siguiente, si los chicos observaron, ese 5 lo fuimos multiplicando por cada uno de los valores de litros. Y aquí no habla de litros X, o sea que a este le vamos a llamar X y el total de porciones sería en este caso Y. Pongámoselo, mi asistente, ¿qué te parece? Ah, entonces sería 5 por X. Esa X lo vamos a hacer un poquito más grande. Y de esta expresión sería igual, ¿qué? Sería igual al total de porciones obtenidas, que sería en este caso Y, aquí lo dice. Y de esta forma, así nos quedaría el planteamiento operacional. Ahora, en el numeral, mi asistente dice de que en una granja, en cada corral hay 6 cerditos. Ojo lo que dice, en cada corral hay 6 cerditos. Completa la tabla escribiendo los valores de la cantidad de corrales y el número de cerditos, según la cantidad de corrales. Bueno, según observamos la tabla, tenemos lo que son los corrales, en este caso serían los cerditos. Y si ustedes observan, chicos y chicas, se darán cuenta aquí en el literal B, dice de que escribe un planteamiento operacional que relacione la cantidad de corrales X, o sea que este sería X. Y el total de cerditos, este sería Y. Y como hay un dato muy interesante, mi asistente, dice de que en una granja, en cada corral hay 6 cerditos. Ah, o sea de que en este corral hay 6 cerditos. Es como que nosotros dijéramos 6 por 1, 6. Ah, entonces aquí ¿cuánto van a haber de cerditos? Si tenemos 2 corrales, va a haber 6 por 2, 12. Como no hay que perder de vista de que en cada corral hay 6 cerditos. Si son 2 corrales, entonces sería 12 cerditos. Ah, y aquí ¿cuánto sería, mi asistente? Ah, como que nosotros dijéramos 6 por 3 es 18, y aquí 6 por 4 es 24, y aquí 6 por 5 es 30, y aquí 6 por 6 es 36. O sea que en 6 corrales hay ¿qué? 36 cerditos. Como no hay que perder de vista de que en cada corral hay 6 cerditos. Entonces, ¿cómo nos quedaría el planteamiento operacional? Es como que nosotros dijéramos, ese 6 lo multiplicamos ¿por qué? Por el número de corrales, que sería x. Esa x lo vamos a hacer un poquito más grande, mi asistente. ¿Qué te parece para diferenciarlo con la x de por? ¿Y esto va a ser igual a qué? Eso va a ser igual a la cantidad de qué? Estaríamos hablando de la cantidad de cerditos. Que sería en este caso y. Dicho de otra forma, estaríamos hablando de el total de cerditos, ¿verdad? Y lo vamos a poner acá, y. Y esta sería la respuesta del literal B. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!